Eso sí, y esa canción Te la vamos a dedicar con imenso cariño Por aquellos corazones decepcionados Dale, dale Ese es mi título, caramba Está trabajando como nunca Y va a cobrar como siempre ¡Ay, ay, ay! Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene ¿Qué te pasa, corazón? ¿Por qué sufres tanto, corazón? Si ella no te quiere, corazón Porque eres tonto, corazón Así son ellos y así nunca van a cambiar Para Chifaloli Después del chivo Como me has querido A malo, pues, como me has amado Cuidado así con traicionarlo Como a mí me has traicionado Antes cuando estabas conmigo Antes cuando estabas conmigo Antes cuando estabas conmigo Bien peinadita estabas Bien a la moda andabas ¿Y ahora cómo andas? Ahora que te veo Ahora que te veo con otro Ahora que te veo con otro Bien chapahuma Te veo Vendiendo canchitas Te veo Ahora Toda chiriposa Te veo Como dicen los cusqueños Toda chasquina Te veo ¡Ajá! Y nos vamos al turno del Perú, Jaimito ¿Dónde están los cusqueños? ¡A ver! Arriba las manitos Arriba las manitos Arriba las manitos Para Julio Duján y esposa Bet, Berli, Guamangaja Yelica, Machado Guaduco Willy, Pineda y esposa ¡Ah! La gente de Guaduco ¿Dónde está Guaduco? ¡Arriba! Marjorie La hija de Panchito Que en el cielo está Con cariño Victoria Archie ¡Wemba! 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 ¡La familia Romero! Pero qué bonito Se baila Se goza Se goza Se baila Para estudio de grabaciones SMA San Borja Oye Charro Movedito 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 Ay, qué rico ¡Ay, qué rico! ¡Las palmas! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ya volvemos!